La oración más poderosa de la tierra. Salmo 91 El Salmo 91, es la oración más poderosa de la tierra. El que habita al abrigo de Dios, es la más poderosa oración de protección y provisión creada. Es conocida como la oración más bella y hermosa de la Biblia. El Salmo 91 puede ser utilizado como una oración, para cualquier finalidad y en cualquier momento de la vida. Y es que sus poderosas palabras contienen una gran fuente de energía que nos ayudan a sobrepasar los momentos más difíciles de nuestra vida. Si estás buscando salud, trabajo, o una ayuda divina, siempre puedes acudir a este Salmo 91, siendo uno de nuestros mejores aliados para restablecer nuestra fe en Dios. El Salmo 91 es la gran oración de poder. Esto se debe al importante impacto espiritual que estas palabras escritas tienen en la vida de las personas que la rezan. Se trata de un Salmo que declarado con fe puede cambiar cualquier circunstancia difícil. Te invito a conocer el poder del Salmo 91 y a emplearlo con sabiduría. Al meditar con frecuencia en Dios, en su bondad, su amor y sus obras, es la mejor manera de habitar bajo el abrigo del Santísimo, y esto es necesario para poder tener una íntima comunión con Dios lo que conlleva al desarrollo de la fe, creyendo en todo momento que Dios dará la respuesta a la circunstancia. El que habita al abrigo de Dios, es un escudo protector que nos brinda una liberación espiritual ante cualquier mal. Dios siempre enviará ángeles que nos guarden, nos guíen y nos supervisen. Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti nos acercará. Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91 Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Salmo 91 Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Salmo 91 Siempre es bueno, rezar el Padre Nuestro cada que podamos, pues como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. 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 Amén.